Lanzamos en el día más feliz del año las cajitas reales, que son cajitas que representan estados de ánimo reales de la gente normal. La idea es obviamente expresar esos estados de ánimo a través de las cajitas y por eso también nos apoyamos y nos apalancamos en la Fundación Fundamentes, que es una fundación que se dedica precisamente a la salud mental y lanzamos esta campaña juntos. Tenemos cinco cajas, la caja triste, la caja estresada, la caja me vale y una palabra ahí que viene con simbología y ahí cada quien pone el final de esa frase, la cajita pura vida y la cajita enojada. Las redes sociales, que yo las utilizo, ustedes las utilizan y todos las utilizamos, tienen una trampa y es que venden la mejor versión de cada persona y detrás de esa mejor versión de cada persona hay una persona, hay una vida y las vidas están constituidas por todos estos estados emocionales. Lo importante es entonces que pongamos en pausa, pongamos en suspenso esta idea de ser siempre felices y más bien pensemos en nuestros deseos, nuestras aspiraciones y cómo llegamos a él. Queremos que se vayan a hacer lo más rápido que se pueda y que la gente las aproveche y entiendan el mensaje principal que es que no siempre hay que estar feliz, sino que hay estados de ánimo diferentes que uno puede sentir en algún momento y que no por eso uno, bueno, si está estresado o está enojado en algún momento, no puede estar feliz después.